Siempre vas detrás de mí Desde que nos conocimos Siempre vas detrás de mí ¿A dónde voy yo contigo? Si tú no me sirvas a mí Nada más de aperitivo Ah, sí, ahora te enteras Mucho buque pa' tampoco pirata, chiquitín Como yo te quiero Si no fuera presumida Eres como yo te quiero Pero eres tonta perdida Y no hay en el mundo entero ¿Quién te quite esa manía? ¿Qué tonta perdía yo? Niño, niño Es un hombre generoso Como pueden comprobar Es un hombre generoso Solo le falta el ronzá Y que lo amarren a un tronco O le pongan un bozá Ah, sí Un bozá Pa' que no la pierna Tú eres un pastel pasado No presuma de mujer Que eres un pastel pasado Porque tú sueles tener Buena vista y mal boca Ay, amarga como la ayer Pues pa' acá No estarás muy enfadados Ven pa' acá Tú amarga, tú amarga Peleamos sin razón Por exceso de cariño Peleamos sin razón Si en una misma persona Nos fundieron a los dos Vivir contigo Vivir contigo En mi gloria